Todos amigos de TV Azteca, buenas tardes en el país, Dr. García llegó el momento que todo mundo esperaba una vez que se dio el calendario El nuevo contra México, Argentina, no se sabía que con Argentina Orquida ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tremendo partidazo tendremos, ya que los rayados del Monterrey se enfrentan al Necaxa Cracks, quiero que ahora mismo dejen su buen like, denle me gusta a este video si ustedes creen que el equipo de Monterrey vencerá al Necaxa Amigos, si lo que quieren es ver este partido, vayan suscribiéndose ahora mismo a nuestro canal Y es que como sabemos, en algunas ciudades estos partidos de la Liga MX no son transmitidos Así que amigos, si ustedes no se quieren perder de la mejor información, de la mejor previa y del mejor resumen Suscríbanse ahora mismo a nuestro canal Y bueno cracks, tremendo partidazo tendremos, ya que el equipo de Monterrey, los rayados, reciben en cancha del estadio BVA El gigante de acero al equipo de Necaxa Amigos, por un lado tenemos al equipo local Los rayados andan bastante bien, ya que como recordaremos la jornada pasada Vienen de vencer 2 a 0 al equipo de Querétaro Gracias a los goles de Funes Mori y de Ponchito González El equipo de Necaxa, como recordaremos, viene de vencer y de golear 3 a 1 al equipo de Pumas Encontramos al equipo de Necaxa en la posición número 12 con 7 puntos Mientras que el Monterrey es líder general, es líder absoluto Se encuentra en la primera posición con 18 unidades Y bueno cracks, el partido entre el equipo de Necaxa y el Monterrey Lo podrá seguir única y exclusivamente por la señal de Fox Sports O por la señal de Fox Sports 2 Y dará inicio a las 5 de la tarde, hora de México Mientras que en Estados Unidos, en California, dará inicio a las 3 de la tarde Para que lo vayan anotando y no se lo pierdan Cracks, no olviden dejar su buen like si este video les ayudó y les informó Y sin más que llegar, nos vemos para un próximo video ¡Gracias!